¡Suscríbete al canal! ¿No recuerda Diablo 2? ¿Al campamento de las Arpías y a Ludgolein? No sé, igual es a mí solo Voy a hacer una run con el escudo ¿Vale? Hoy toca escudito, mis panas No soy muy fan, pero bueno Igual puede que nos haga una buena run, ¿eh? Entonces, vamos a llevarnos Artemisa Que nos renta con el escudo, tío Que nos renta con el escudo Lo que sí que voy a hacer En el último nivel me llevaré la resurrección ¿Vale? Venga, tal cual, vámonos No tengo bien alto esto Vámonos Esta run va a ser buena, ya veréis Mi arrojadizo tiene un alcance pequeño Y sirve para reflejar Mi estándar resulta más fuerte Y sirve para reflejar ¡Uuuuuh! ¡Guau! ¡Madre! La que te doy, ¿no? ¿Actualizado el qué? Ah, escudo del caos, ¿no? Lo tengo por aquí Nada Urnas Vámonos Dios, es que estampo, ¿eh? Con esto No puedo perder con esto, tío Mira, punto de pesca Arise Ahora cojo la llave, ¿vale? No juego mucho con el escudo Así que no sé muy bien Cuál es la mejor sinergia de esto Pero hay que practicar Perseverón Hay que practicar A ver, tenemos Puerta de dinero Ya está, ¿solo esto? Dionisio Dionisio No sé Cuál es la mejor recompensa Para el escudo, ¿eh? O sea, la mejor reliquia Bendición Ataque bacteriano Mi ataque está en el infligio de resaca Pues ya está Gemas Oscuras Normales ¿Tenemos alguna urna de dinero? Voy por las normales Mi ataque está en el infligio de resaca Repele y aplica resaca Pues ya está, ¿no? Vale ¡Ey! ¡Que me ha pegado! Voy bastante fuerte Voy bastante fuerte Voy bastante fuerte Voy bastante fuerte Y acabo de empezar, ¿eh? Con escudo no les repelo, ¿no? Ah, bueno Pero les estampo igual Les empotro Llaves Gemas oscuras Llaves Llavesitas, llavesitas Que hay que desbloquear cosas todavía, ¿eh? Necesito 30 Buenas, Harrier Joder No les cancelas el ataque Porque el personaje se desliza hacia adelante El personaje se desliza hacia adelante Artemisa Let's go ¿Qué es esto? ¿Qué enemigo es este? Creo que nunca Nunca ha visto a este tío, creo Bueno, he peleado un poco mal No te voy a engañar ¿Tenemos el de Artemisa? Sí, ¿no? Mi especial es más fuerte Con 20% de probabilidad de infligir daño crítico Esto está muy bien, yo creo Arrojadizo acelerado Mi arrojadizo acelerado inflige más daño Pero yo con el acelerado no hago nada, ¿no? Pam, 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 pam A ver Bueno, ya que lo uso tanto Vida Nada, esto Esto es mucho mejor, el martillo Sobrevive Vale, esto es fácil Puerta del caos Tenemos aquí, ¿eh? Doble bendición Hmm Tío, es que... Me muevo muy deprisa Me muevo muy deprisa, tío Mi embestida tarda mucho menos en cargarse Pero no repele a los enemigos ¿Qué es la embestida? Mientras usas tu acelerón, tu especial tiene más velocidad y causa 200% Mi ataque estándar golpea dos veces, pero sin repeler Yo creo que esto es bueno, eh Aunque no repela, creo que es bueno Es doble daño, tío Aunque no repela, yo creo que es bueno Dios, como estoy de vida, eh Estoy súper mal de vida Mi vida total se reduce en 33 Después, 47% de daño de impactar enemigos sin dañar Mi ataque estándar es 50% más de daño Golpe humilde Sin ninguna duda, vamos A ver si sobrevivo, macho Hasta llegar a la fuente Creo que el doble daño es mejor, ¿no? Pegar doble es tope Joder, con los pinchitos, tío ¿Vida? Vale, vida Porque estoy muy jodido La siguiente bendición que encuentro es tener una rareza mejorada Mi ataque especial causa más daño Rareza mejorada Sí, me la va a llevar Tiendas en oscuras Estoy muy tocado, eh ¿A este le he dado yo su mito? Bueno, aquí no vas a ganar ni de coña, colega Que puede que no te ies ni a uno, eh Crack Bueno Con los élites ya es otra cosa Contra élites ya es otra cosa, eh Cabrón Tramposo Tío, que te he metido tremenda paliza, crack ¿Te he dado su mito, tío? Me has vencido una vez más Ah, no puedo hablarle Granada Uh, doble Doble, 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 doble Doble, doble Vale, ¿cuál es más coñazo de los dos? Atenea no me acuerdo que hacía, eh Voy a ver primero Dioniso Mi arrojadizo Mi llamamiento Los enemigos resaca Contagia a otros rivales cercanos Venga Ese creo que está bien ¿Qué hace, Tina? ¿Se tira cosas o algo? ¿No hace nada? ¿Atenea no hace nada? No hace nada No hace nada, Tenea No resiste el daño a los ataques de enemigo Esto puede estar muy bien, eh El daño a las trampas Me arrojadizo Nada Bronce de hermigo No vamos He conseguido bastantes bendiciones, eh Estoy contento Voy a darme esta Voy a darme la vida mejor, eh Aquí no te puedo dar nada ¿No? ¿Esta cuál era? La que no habla, ¿no? Uf Asesino Uy, qué paliza me está dando La erinia Disífone Bueno, esta me ha pegado una paliza Porque no sabía muy bien Subkit de habilidades Pero me ha pegado Bueno, me ha pegado tremenda paliza O sea, he perdido bastante vida en este piso, eh Esto me ha recenerado muy poquito No voy a vender nada Vámonos No voy con buena economía Tenía bastante dinero y lo acabo de gastar Pero bueno, está bien Not bad ¿He conseguido la magia de caos? Sí, ¿no? ¿Cuál era la de caos? Golpe humilde Esta no era Set sombría Daño recibido No ¿Esta era la de caos? No Golpe humilde Golpe humilde ¿Era? No sé O no era Para que no hay donde pescar Por cierto, me he olvidado de comprar el aspecto del arma Siempre me lo decís Que utilizo la sangre de titán Para comprar el aspecto de las armas Siempre me olvido Siempre, tío Vale, hay otra habilidad Ah, vale Es verdad Que tengo esto No soy muy fan Como podéis Daros cuenta No soy muy fan de esto ¿Eh? Eh, caos Mira, un evento A ver, unas de dinero por aquí Pescar Uh, pesca 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 Aquí no suele salirme lo de la pesca ¿Puede haber otro nido de pesca? Solo puede haber uno, ¿no? Vale, ¿qué me das? Logro desbloqueado Moradores del río A ver ¿Qué es ese logro? Pesca un pez de cada región Ah, mira No había pescado nunca aquí Ja Después Cualquier río vale más Mis bendiciones tienen 14 veces de probabilidad de ser insólitas o mejores Mi acelerón tiene menos rango No recoges Ah, bonito es eso Ay Ahí va Elites además Bueno, son bastante debiluchos Eh, lo he doyado, loco Vale Lo tenía Zeus Zeus, ¿no? Vamos a probar con Zeus A ver qué me da Creo que es mi segunda run Contada Con el escudo, ¿eh? Joder Escucha, no les puedo dar ahí, tío Voy a palmar Es que no No sé ¿Cómo coño hago aquí, tío? Vale, por Dios Vale, te enganché Me ha costado infinito, ¿eh? A favor de Zeus El llamamiento El llamamiento de Zeus No me gusta Mi arrojadizo En una ráfaga de rayos Y saqué antes Mi especial Porque un relámpago Que alcanza a los enemigos cercanos El arrojadizo Es que no me gusta Es que el favor de Zeus No me gusta nada, tío Voy a llevar esto Una granada No hay nada mejor Bueno, puedo alterarlo Nada, pero la granada está bien Voy muy tocado, ¿eh? Estoy sufriendo un montón con el escudo Sufriendo muchísimo Joder Joder, macho La bomba que cae luego Siempre me la como Siempre Es impresionante Vale Daño por resaca Puede estar mejor Relámpago Daño por resaca Está mejor Gemas, gemas puras Por aquí no hay nada No quiero perder Un desafío inmortal Gemas oscuras Gemas normales Nah, veo Con las gemas oscuras Me curo, ¿verdad? Cuando cojo Gemas oscuras Bueno, siempre un desafío mortal No pasa nada En la estigia Creo que es el estigia No, en los elisios Suele estar el evento Que te recupera los desafíos mortales El tío este El tío este que está sentado Vale, buena Vale, buena Voy a poner la granada Mejor La tienda en el primer Y segundo nivel Me parece que siempre está Mira que pena, tío Teníamos aquí esto gratis Teníamos aquí la fuente Ah, no, no hay fuente Bueno, pues granada Más resaca Daño de relámpago Resaca contagiosa Bacteriana Ah, no hay tienda Pensé que siempre había tienda En el segundo piso Antes del boss Pero parece que no Uf, nos prometo Que me vaya a pasar esta runa It's been too long Pego bien, eh Vale Te diré una cosa Me parece mucho más sencillo Este boss Que las erinias Coño Muerta Me parece mucho más sencilla La hidra Que las erinias Cualquiera de las tres Te lo diré, eh Diamante Ha escapado de aquí Los afodelos Con tu escudo del caos Easy, la verdad Mira, repone un uso Del desafío mortal Claro, puedo arriesgarme Y llevármelo O conseguir el evento En el piso Bueno, es que puede que no salga Pero me lo voy a llevar Repongo un uso del desafío mortal No pasa nada Todo lo que sea asegurar El combate de Hades Me parece bueno Aquí, vámonos Aquí, vámonos Reforzar con el martillo Sí señor Se empieza a notar El falta de año, eh Esa flecha no tiene que haberme dado Eso ha sido muy falso Joder, macho Eso tampoco tiene que haberme dado Miran cosas que no tienen que haberme dado Mi acelerado inflige más daño Mi especial causa 50 A los enemigos cercanos Después de bloquear a un enemigo Obtienes una bonificación De 20% de daño Y velocidad de movimiento ¿Cómo le bloqueo? Después de bloquear A un enemigo Mi especial causa 50 De los enemigos cercanos Cuando vuelve a tu mano Mi acelerado inflige 50 En un radio de acción más amplio Voy a llevar esto ¿Se puede bloquear a los enemigos? Ni idea Vida, vida, vida Voy a dar un poquito más de vida ¡Eh, pesca! He ido directo A la flecha Fui directo a la flecha, ¿sabes? Fui psicópata Joder Joder Ya basta, ¿no? Gracias Silencio Silencio ¡Ahora! Carraseo No me suena Gemas o tienda Espérate, ¿qué es esto? 50% de daño Al golpear a enemigos Ah, sin dañar ¿Entendiste? Me pareció leer sin fallar Yo dije Sin fallar Me pareció raro Sin fallar ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Hago buen daño, eh O sea No lo parece, pero hago buen daño Hago un daño bastante considerable Vale, por aquí no hay nada más No hay puntos de pesca ¡Uy, doble! ¡Qué rico! Doble bendición, vámonos ¡Eh! Un momento Más 15 ¿Qué pasa ahí por aquí? Vale Juicio de los dioses, vale Pues me va a llevar este porque Atenea parece que no hace nada Mi arrojadizo Los efectos del rey también dejan conmocionados Ahí se da probabilidad de que tu relámpago golpee por partida doble ¿Yo tenía relámpagos? No me acuerdo, eh Ah, vale Es esa área, ¿no? Ah, es esa área No sé yo, si no hace nada Atenea Ah, les da inmortalidad a los bichos Y lo reforma Qué zorra, tío Ya basta, ¿no? Atenea es una zorra Inmortalidad, pues hasta luego Bien Mi arrojadizo tiene un alcance pequeño Es que Llamamiento de Atenea Me hace indemne brevemente Y puede reflejar todos los ataques Resufrir daño y ir a los enemigos Me voy a llevar el favor de Atenea Aunque sea Una bendición básica ¿Sabes? Me lo voy a llevar Porque me imagino que cuando lo cargas entero Igual te haces inmune No sé, tres, cuatro segundos Contra después de que me vaya bien Ah, sí, vale Tengo el rayo que stunea O sea Urna Me cae un rayo, ¿no? A los enemigos Ok Llamamiento superior Vale Wow Soy inmortal todo ese tiempo Zeus Soy inmortal todo ese tiempo Vale, está increíble el llamamiento superior El golpe, vale Vale ¿Qué beneficio tenía el arrojadizo? ¿Qué beneficio tenía el ataque arrojadizo? ¿Recibe más daño o algo? Nunca me acuerdo, eh. Bueno, es que no lo sé realmente. ¡Oh! ¡Dual! Alcanzan con un rayo los enemigos cercanos. ¿Cuánto enemigo te inflige daño? Le alcanza un rayo. ¿Me arrojadizo en una ráfaga de rayo? ¿Me lo va a llevar? Por llevarme algo, ¿sabes? Pero... ¡Booom! 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 A ver, que hacía enemigos, ¿no? Ya basta. Mira todo el tiempo que permanezco inmortal, eh. ¿Puedo alterar esto? Bueno, pues vida. Estoy buscando el evento. Me gustaría encontrar el evento. Me gustaría ver el evento. ¡Booom! 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 Joder Joder, que hostia me ha metido ese Joder, que hostia me ha metido ese No hay para comprar, no hay urnas O sea, para comprar, no hay una máquina de esas Caronte, voy por caronte ¿Esto qué es? Ah, vale Una bendición al azar Probabilidad de que tu relampa golpee por partida doble Vale Acelerón de cazador ¿Cuál era ese? ¿El que hago daño al acelerar o algo de eso? Vale, me he acelerado y me he más daño Eh, Caronte, ¿puedo conversar con él? Por fin Por fin Por fin, le puedo dar esto Caronte Lazo forjado ¿Y esto para qué vale? Entrada completa Claro, me imagino que es para sacar los logros y eso, ¿no? Pero más allá de eso, poco más ¿Por qué ahora sí me dejó, tío? Nunca me había dejado poder darle el sumito tocho Logra desbloqueado, fraternidad A ver Forja un vínculo con cualquier personaje Vale Ay, cállate, bobo Coño Hijo de puta No, no, no Ah, mira Acabo de darme cuenta De que si has matado Bueno, matado Si has derrotado antes al Al Minotauro Tiene el ataque especial que gana antes Oh, Dios Joder Joder Me cago en tu putísima vida Asqueroso No les aguanto, eh A estos dos No les aguanto Voy bastante tocado, eh 20% más rápido Mientras que están de inflexe más daño Me va a llevar este Que los enemigos suelten más vida Vale, a ver Ay, me tuve que cambiar Mierda Me tuve que haber cambiado la joya Ah, me he olvidado Siempre me olvido Bueno Oh, que rabia Me tuve que haber cambiado la joya Tío Me tuve que haber puesto La de resucitar ¿Sabes? Que putada Que pasa, amigo Me tuve que haber puesto La de resucitar Ay, que tonto soy Bueno, soltad vida, ¿no, cabrones? Ay No sueltan nada de vida No me han soltado Ni uno de vida, eh Se me ha acabado el objeto Y no me ha soltado Ni uno de vida Mala suerte, coño Qué bueno Qué bueno, coño Qué bueno Más daño a las armaduras Daño a golpear enemigos Por la espalda No El lanzavenenos este Lo odio Mierda Rata con armadura Lo que aguanta la rata Tío Dios, como he perdido vida aquí Qué locura, eh Cómo he perdido Dios Cómo he perdido de vida En esta fase Qué barbaridad He perdido muchísima Me va para llevarme algo Una granada Es una granada doble, ¿no? Ah, no Es esta La de 300 Aquí voy a alterar A Artemisa Más vida ¿Puedo volver a alterarlo? Que aguantas urnas de dinero, ¿no? Qué barbaridad Puedo volver a alterarlo Si quisiera Espéramela ¿Dónde va a llevar? Ay Qué asco, coño No No, este no No, este no No veo No 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 Muy despacito, eh Vale Voy jugando despacito Ocultándome y tal, ¿sabes? Para aguantar Porque me están reventando la cara Me ha sin demn el llamamiento Uy, esto está muy guapo, eh Más tiempo invulnerable Voy a llevar este Me gusta mucho eso Artemisa épica A ver, la del dinero Me hago en la puta Con el veneno, lo odio Colgante de lechuza Sube de nivel No hemos terminado ya El artefacto ese Vida Gracias Me arrojáis y me inflige más Vale, no Voy aguantando, eh Las resurrecciones Como puedo Vale Las voy aguantando Como puedo, tío Coño No, ratas épicas No, ratas épicas No Joder, que caos de habitación Tío Ya basta Por Dios Aquí hay un señor muerto Mira La mochilita Ahí Doscientos y pico ¿Qué podría llevarme? Podría ir a Atenea O la granada, eh ¿Puedo alterar alguno? No Pues me va a llevar Zeus Alguno de estos Tiene que ser el final Saliré de lo que haga O sea, el final de la rune Tiene que estar aquí ya En este o en el otro Ah, no hay más Pues ¿Curarme? Nice Vale, aquí Mi arrojadizo en una ráfaga Mi acelerón Antes que te golpeen Cada un rayo Soy un enemigo cercano Los efectos de tu relámpago Me fijan daño En un radio Acción más amplia Vale, vale Tengo los tres Tengo la vida entera Y los tres Las tres resurrecciones Me están difíciles Vale, diez de resaca Cerbero derrotado Con un soborno No voy a pesca, ¿no? No me he fijado si voy a pesca Creo que no A ver Tengo las tres resurrecciones Y toda la vida Y creo que resucito Con 150 de salud Cada vez que me mate O sea Gerir Espabila, tío Fuera de mi puñetero camino Diez de los muertos You brought this on yourself ¡Suscríbete al canal! ¡No, no te metas en darkness cuando tiro esto, tío! Vale, Atenea creo que ha sido el mejor llamamiento que he podido coger a Mele ¡Joder! ¡Me he equivocado de botón! ¡Buah! ¡Me están pegando una paliza, tío! ¡No, no, no, no! Vale, tanqueo, eh ¿Cuánta vida tiene, loco? Dios santo Que va a ser el poder, ¿no? Vale, si cargo el poder otra vez Creo que le mato, ¿eh? Sí, le mato de sobra, tío Joder, eso no se puede doyar, ¿eh? Te lo come Va, está muerto, está muerto, está muerto Está muerto Let's fucking go Cállate, bobo, coño Has pesado con un kilo de mierda Creo que me ha salvado la run La bendición de Atenea, ¿eh? El llamamiento a Atenea Que te vuelve inmortal Me ha salvado totalmente Me ha salvado totalmente Quita, quita ¿Pescar? ¿No? Yo creo que me ha salvado El llamamiento de Atenea La run, ¿eh? ¿Pescar? Pescar, pescar, pescar Quiero pescar A mí la madre de Sagreo Me importa tres huevos Yo quiero pecar Pescar Nah, no ha salido No ha salido el... El este de pescar ¡Eh, pescar! Me encanta pescar Una trucha ¿Es una trucha? Claro, un pez De... De agua dulce ¿Es una trucha? Muy bien ¿Te verás de nuevo, Sagreos? Desde la última vez Tu me dejaste No podía a ayudar Pero pensar lo peor De lo que sucedió Después de que me dejaste Te mencionaste a Nyx ¿No te supone Que ella y Hades Quierden me salir de la calle? Yo solo No creo que eso es Pero déjame preguntarte ¿Cuánto tiempo ¿Te conocías tu padre? Y Nyx por eso ¿De qué perle? ¿Te parecías estar... ¿Sí? Sí Me conocí demasiado Tome decía Sí Que ellos eran Deficientemente ¿Pero si así? Solo como I've ever met Pero también No sé Deficientemente Deficientemente Tengo que considerar la posibilidad de que yo estaba decepcionado. Especialmente porque no hay nadie de ellos está en contra conmigo hasta ahora, ¿verdad? Y aún así tengo esta sensación que algo más está pasando, madre. La manera que el padre te habla, la manera que Nick te habla, creo que ellos te importan. Bueno, ellos tienen una manera divertida de mostrarlo, creo. Tu padre, ¿as lo tienes que pasar por él cada vez que me visitas? ¿Me? Sí, sí. Mãe, ¿qué si el padre cree que él está protegiendo ti? ¿Tienes considerado eso? ¿Protectando me? ¿Por qué, Sagres, ¿qué dices de eso? Como puedes ver, puedo fenderme por mí mismo. Bueno, eres de Olympus, ¿no? Pero los dios, no todos ellos no saben. ¿Estás aquí? ¿Qué? ¿Cómo sabes algo así? Sagres? ¡Hasta luego! Han mencionado algo del Olimpo, ¿no? Que los dioses no saben que ella está aquí. ¿Cómo los dioses no pueden saber que ella está aquí? ¿Cómo no pueden saberlo? Vale, que buena run, tío. Ha sido muy buena run. No esperaba ganar con el escudo, ¿eh? Va a dar un sumito a Thanatos. No es mucho, pero... Oh, mira, aún no le había dado. Mariposa perforada. Aún no le había dado. ¿Vas a ayudarme? A utilizar la producción de piezas musicales. Venga, dale. ¡Ey, Orfeo! ¿Dónde está, Orfeo? ¿Y Orfeo? Slavak, Trucha, Perseveron y Carraseo. Madre, mira, una llave, un diamante, dos sumitos, 20 gemas. Pescar es increíble, ¿eh? Pescar es súper worth it. Tío, falta gente aquí, ¿no? ¿Dónde está Orfeo? Aún no tengo para desbloquear esto. Dos talentos ocultos en el espejo de la noche. ¿Dónde está Orfeo? Inflige un 1% de daño cada vez que superas un enfrentamiento sin sufrir un rasguño. Vale, pues lo dejamos por aquí, mis panitas. Espero que os haya gustado la run. Ha estado muy guapa. Y nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.